La salvadoreña atendió a cuatro lesionados a causa de un accidente de tránsito ocurrido a un kilómetro antes del municipio de Chirilagua, esto en San Miguel. Según el informe del Cuerpo de Socorro, una rastra cargada con sacos de sal volcó y cayó a un barranco. Se desconoce si fue por desperfectos mecánicos o exceso de velocidad. Los lesionados, entre ellos el motorista y tres ayudantes, fueron trasladados a centros hospitalarios por unidades para la evaluación sobre las lesiones diversas sufridas en este percance.